Miren lo que nos encontramos aquí en Hallazgo, es La Romita. Era un barrio conocido como Astacalco, lugar de garzas. Al llegar los españoles, construyeron un templo católico en este lugar y le llamaron La Romita. Durante mucho tiempo tuvo fama de inseguridad y pobreza, contrastando con la colonia Roma, donde está situado. Sus habitantes prehispánicos siempre defendieron su pueblo, pero a la llegada de los españoles, Hernán Cortés se apropió del lugar. En 1530 construyen un templo llamado La Natividad. Era el lugar en el que en los tiempos de la Inquisición, los condenados iban a pedirle perdón a la Iglesia Católica, para después ser ahorcados en la Plaza Real. En esta Plaza Real de Romita, aquí en el barrio de La Romita, se firmó la película de Los Olvidados de Luis Buñuel en el año de 1950. Grandes artistas y creadores pasaron por esta área y en su honor está una placa dedicada al reconocimiento del hecho de que aquí sirviese a firmar esa película. Cuando el cineasta español Luis Buñuel decide filmar Los Olvidados, aparte de los estudios Tepeyac, escoge otras locaciones de la periferia de la Ciudad de México, entre ellos el barrio La Romita, porque precisamente reflejaba la situación de extrema pobreza de aquellos tiempos. Pedro de Ordimalas y Luis Alcoriza, dos de los escritores de la historia de la película, señalaban que ellos trataron de llevar un mensaje a la sociedad sobre la falta de padre y sus consecuencias. Ustedes hablan en malas compañías, la diferencia del tiempo de antes, el que alzaba la voz a un mayor, era como contra sus propios padres. ¿Qué fue esos ojitos? Una piedra que se cayó. Una piedra que se cayó. Aquí vemos ya una mezcla de edificios. Está este antiguo, pero ahí ya permitieron un edificio nuevo. Sí, rompe el esquema que tenía la colonia, que se había conservado por mucho tiempo con ese aire provinciano. Otro de sus atractivos es Huerto Romita, donde puedes encontrar una gran variedad de plantas, además de talleres y asesoría. Y les comentaré algo antes de despedirnos. El día de la grabación de este reportaje para hallazgos, nos encontrábamos entrevistando a la señora Rita, la de los antojitos, y estábamos situadas precisamente enfrente del edificio, de la escena en la que Roberto Cobo y Alfonso Mejía aparecen aquí. ¿Tienes muchos años de vivir por aquí? Ya estoy aquí viviendo, son 30, 33 años. Apenas. Sí, 18 años. Vamos por los 19 años vendiendo. Así nada más sábados y domingos. Oye, ¿qué te contaban a lo mejor de tus papás o alguien sobre la película de Los Olvidados? De hecho el edificio acá donde nosotros estábamos, de fijas también estaba desde ese entonces, bueno ya tiene años este edificio, y nosotros ahí estuvimos, nada más que pues ya se vendió y ya. Pero a Dios gracias, igual nos quedamos aquí mismo, estamos aquí a media cuadrita. Pero así de la película pues sí que estuvo padrísimo, o sea que increíble que aquí haya sido pues como un pueblito, y si tú lo ves sigue siendo como un pueblito. Así, todavía conserva ese sabor, ¿no? Sí, porque el ruido, el tráfico está como además de aquel lado del edificio, como espaldas del edificio, y espaldas igual de acá de Durango, y acá se cierra sin nada de tráfico, todo bien tranquilo, entonces se siente uno como si fuera un pueblito. Y el ambiente es muy, muy bien, además todo es muy tranquilo, a Dios gracias. Increíble que este barrio, este pueblecito dentro de la colonia Roma, encierre tanta historia. Atzacualco, el lugar de las garzas, un orgullo para nuestros antepasados prehispánicos. Posteriormente fue un lugar de tormento y de injusticia. Después, un conocido barrio bravo, tan pobre y olvidado, como la historia de la joya del cine mexicano, Los Olvidados. También amigos de Hallazgos, en Radio Alameda les invitamos nuevamente a otra emisión para que recorran con nosotros y encontremos más hallazgos. ¡Vamos! Los cines y las construcciones, la fosforera y el avión y otras cosas que yo no sabía de cuando niño no sabía observar